Señor Víctor Cisterno, juráis por Dios la patria y sobre los santos evangelios desempeñar el cargo de secretario de gobierno para el que no hay sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de usted dependa la constitución nacional, provincial y la carta orgánica municipal. Para mí es volver a la fuente, después de 24 años, volver a ser secretario, para mí también es una gran responsabilidad en el sentido de que han pasado muchos años y volver a cumplir la misma función. Me conozco con todo el gabinete, con todos los empleados, con la mayoría de los empleados también, tengo una buena relación, así que creo que están dadas las condiciones para que trabajemos en conjunto para mejorar la gestión municipal, para acercar la gestión municipal a la gente y para darle una expectativa de mejor vivir a todos los trelehuenses. Este es el desafío y para eso vamos a trabajar. ¿Qué municipio se encontró? ¿Por dónde va a empezar a trabajar? ¿Cuáles son los primeros puntos a atacar? Lo que nosotros estamos viendo, yo estoy conversando desde hace un tiempo, fundamentalmente es una reorganización en cuanto hacia la gestión municipal para hacerla más eficiente, para hacerla más horizontal, que no sea tan vertical, en el sentido que no todo dependa de la decisión del intendente, sino que vuelva como fue originalmente, que cada secretario tenía responsabilidad en la ejecución de las políticas que eran implementadas y que eran, digamos, las directrices las daba el intendente, pero las aplicaba cada uno de los secretarios. Para esto hay que hacer una reorganización administrativa, asignar responsabilidades y por supuesto exigir que se cumpla con las obligaciones de cada uno. ¿Estos cambios en el organigrama que implica sacar direcciones generales, coordinaciones? No estamos desesperados por hacer los cambios, estamos viendo primero el funcionamiento y luego adaptar el organigrama municipal a este funcionamiento que nosotros queremos que sea mucho más ágil, mucho más rápido. A partir de la llegada de Cisterna, reacomodar en lo que es el ámbito de gobierno, las áreas de responsabilidad, en algunos casos ratificando a algunos funcionarios que siguen y en otros casos, bueno, incorporando a algún funcionario nuevo que veamos con Cisterna que es importante sumarlo al plantel de gobierno. Nosotros tenemos absolutamente todas las jefaturas de programa cubiertos, no hay ninguna vacante. Lo que vamos a analizar con el contador Cisterna es la conveniencia de que siga quien está hoy ejerciendo esa función o si vamos a incorporar a alguien y eso de alguna manera va a generar una novedad en el plantel porque, bueno, obviamente porque además él quiere garantizarse su calidad de gestión y puede considerar sumar a alguien que nosotros no le hemos tenido en cuenta o que por alguna razón se nos puede haber escapado como un aporte importante. ¿Se puede crear un área de seguridad tomando en cuenta los últimos hechos que han ocurrido en la ciudad? Se puede, se puede. Yo tengo algunas ideas que me gustaría después compartir más específicamente en ese tema con Cisterna porque son de mediano plazo y probablemente podamos repensar un área de gobierno que además de la protección civil que hace defensa civil, tenga un ámbito más específico en seguridad y que no sea recorrer las comisarías, ¿no es cierto? Podríamos tratar de hacer otro tipo de gestión. ¿Ya se terminó con el censo que se había pedido desde Nación? No, no. Hemos hecho una cosa urgente que nos pidió el Ministerio de Economía que es brindarles la información de la plantilla, así que hemos estado trabajando en la depuración de la plantilla a los efectos de aportarle a Ministerio de Economía para que ellos a su vez puedan cumplir con sus propios convenios esa plantilla. Mientras tanto empezamos a armar el diagrama de lo que va a ser el censo del personal que queremos que sea censo y evaluación de manera tal que como yo les dije en algún momento, nos permita reasignar de la manera más eficiente el personal según sus calidades. ¿Cuántos son los empleados que se tienen? Los empleados de la planta permanente son prácticamente 1.100, más alrededor de 200 que están en el sistema de la planta transitoria. Después tenemos los casi 300 personal del sistema de estacionamiento medido y alrededor de casi 900 planes que, no todos juntos, pero en un proceso cíclico van cumpliendo algún tipo de servicios en el ámbito municipal.